hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues les doy la más este cordial también bienvenida a todos aquellos que llegan en este año nuevo a todos los que van mirando estos vídeos por primera vez y que deciden quedarse y también a los que ya estaban les doy este mis mejores deseos les mando mis felicitaciones por este año nuevo felicitaciones porque pues gracias a dios seguimos aquí a pesar de todas las adversidades de todas las cosas que han acontecido por el mundo y pues me siento muy complacida muy agradecida porque sigan aquí y a los nuevos que decidan quedarse pues les agradezco también infinitamente les deseo mucha mucha suerte éxitos bendiciones en cada cosa que se propongan y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén y vamos a continuar con el tema de hoy que se trata de el top 8 de perfumes favoritos de acuerdo a un color y en esta ocasión les voy a mencionar el color amarillo porque el amarillo híjoles no cualquiera se atreve a usarlo dicen que el que viste de amarillo en su belleza confía y que amarillo no me pongo amarillo es mi color ya me estoy yendo por otro lado verdad no pero el color amarillo es uno de mis favoritos también la verdad es de que bueno habrá muchas personas que digan ay no es un color como que triste pero pues no vamos a estar discutiendo ahorita los colores mejor vámonos a lo que es de las fragancias de color amarillo que son mis favoritas dentro de mi colección y tristemente dejé por ahí un par de ellas aunque también son de mis favoritas pero como el top es 8 esas ya las estaré incluyendo en otro videito que ya tengo por ahí pensado en hacerles y voy a comenzar con una tristemente descontinuada y es la bifun de fuller esta abejita tipo catarinita es mejor dicho una catarina más que abejita aunque nos dice bifun no sé yo como que le veo el diseño más de catarinita pero había una roja había una roja no recuerdo bien el nombre de aquella la compré si la compré en aquel tiempo cuando salió que me parece que la roja fue la primera y después salió esta y tristemente él me la terminé y después compré esta y ya cuando acordé que quise comprar la roja ya estaba descontinuada tristemente y pues de esta todavía tengo un poquito de esta y otra botellita que fue la que les compartí en una ocasión que se me quebró su tapita y ésta tiene notitas florales frutales verdes destaca mucho su notita de naranja tiene ese toque a limonadito así cítrico dulcecito fresco pero la combinación que se siente bien exquisita es la de la frambuesa bien rica esta fragancia también tiene toques avainillados y su toque de sándalo en su secado bien exquisita que la verdad no he visto otra que se le parezca dentro de fuller ojalá que decida volver a lanzarla porque la verdad es que el diseño está súper bonito miren está muy curiosito y ojalá que regresara también la roja para poderla adquirir si alguien se acuerda del nombre o la tiene porfis déjenmelo saber en los comentarios y ésta pues era económica no era así como que tan cara pero si ya tiene bastante rato que había salido en el catálogo entonces pues esta es de mis favoritas porque tristemente está descontinuada así que la uso ya con más recelo hay más esporádicamente o como se diga o sea que así como que de vez en cuando nada más para que me entiendan y no estar ahí fallando con las palabras y después nos encontramos con la piña piña de piña colada de fun y colada esta fragancia de las de color fun de fruto y también de fuller que viene así en este diseño en color amarillito miren preciosa la botellita aunque está sencilla pues tiene ese toquecito con la hojita que simula pues una frutita como un tipo manzanita algo así y esta fragancia es de las económicas también dentro de la línea de fuller tiene tal cual ese aroma a piña su salida es 100% piña hay dulce cita como un dulce de piña de esos caramelos que están rellenos hasta como de mermelada así tal cual un aroma a piña dulce cita y ya después en su secado tiene ese toque de sándalo un toque azucarado muy rico ya tengo reseñitas de todas estas fragancias hermosas les voy a estar dejando el link ahí en la cajita de información para que chequen la lista de reproducción de las reseñas de fragancias y así las chequen más ampliamente pero de igual manera pueden irme comentando si ustedes las tienen o no la tercera híjoles me voy un poquito al extremo de lo cítrico a lo avainillado a lo cremosito miren el perfume mix sweet vainilla que tiene esos toques de mandarina tiene esos toques de vainilla bien rica pero a la vez tiene un toque cremosito hoy bien sabrosa esta fragancia este perfume mix me encanta porque además tiene como que agentes humectantes tiene ahí propiedades que humectan la piel no se siente tan alcoholosa de hecho se siente como si fuera no sé no aceitosa tampoco pero si humecta la piel me encantan estos perfumes mix de la línea de armando andan por ahí entre los 100 para arriba pero es yo los he casado en oferta ahí les comento y otro también de fuller que tristemente está descontinuada creo que inconscientemente saqué la mayoría de fuller es esta colonia pero es para niñas y es la de helado de vainilla y es que es una ricura o sea realmente huele tal cual como un helado de vainilla tú te lo aplicas y te viene a la mente un delicioso y refrescante helado de vainilla súper cremosito ay no no una cosa rica deliciosa que creo que este también está descontinuado tristemente yo no sé por qué descontinúan fragancias tan deliciosas de verdad nunca nunca lo voy a entender pero ambas fragancias avainilladas cremosas muy ricas se las súper recomendaría si es que estuviera vigente bueno al menos esta creo que ya no está si todavía se deja ver en campañas pero también ya ya hay reseñita de ellas como quinta fragancia también de fuller ya para terminar con las de fuller porque creo que ya nada más van a quedar tres de de otros catálogos es shantung peonia que también viene así en color amarillito obviamente estamos hablando del top 8 amarillas fragancias amarillas y esta fragancia tiene un toque de durazno blanco cremosito junto con lo que viene siendo el vetiver tiene unos toques avainillados ambarados híjoles es una fragancia bien rica terciopelada habrá quienes no les guste por el toque de vetiver que el vetiver ay puede ser que no no les guste tanto pero el aroma que me impresiona bastante es el aroma a durazno blanco miren acá donde yo vivo y más ahí en casa en la casa de mi mamá solía porque ahorita ya no este tener unas matas unas plantas árboles frutales de durazno blanco ay no en la época de que había y que los cortaba si lo mordía si lo disfrutaba si ese aroma wow está impregnado en esta fragancia de verdad el aroma durazno blanco me hace recordar también cuando nos sentábamos ahí a comer duraznos blancos que tristemente pues tuvo que este se secaron creo que las matas no recuerdo qué pasó de verdad ahorita me pregunto lo voy a decir a mi mamá oyes mamá qué pasó con los duraznos va a decir hasta ahorita te acuerdas pero esta fragancia de verdad me encanta hermosura se la súper recomiendo el toque de peonia le da esa sensación a talcarita muy también muy rica y el toque de vainilla en su secado es súper sutil no es nada abrumador y el vetiver es el que pudiera hacer que no les guste a las ciertas este naricitas pero es muy llevadero la verdad es de que no es así tan intenso y tiene esa parte sofisticada tiene esa parte tierna también tiene esa parte así como que muy relax entonces pues es una de mis favoritas de color amarillito y otra también que me encanta es la soleil esta d de arabe la que miren esta y lo que es el agua de aromas comparten algunas notitas que el agua de aromas sunshine es de chafra solamente que pues el agua de aromas ya sabemos que es pues digamos un poquito de gama más alta y es más cara que la soleil que se encuentra súper económica ambas tienen notitas solares entre ellas comparten la nota de girasol también tienen ese toque al limonado y en su secado también se llega a sentir esas notitas amaderadas pero si el aroma es más intenso el de jafra es más duradero y no es su dupe ojo no es su dupe andan ahí como que la familia por ahí van en esa misma línea hacia ti te gusta esta pero de repente la sientes algo fuerte te invito a que pruebes soleil o si te gusta soleil pero a lo mejor dices está como que muy tranquila muy relax quiero algo un poquito más fuerte que esta pero que conserve esas notas te recomiendo agua de aromas además en duración fijación pues si dura un poquito más la de jafra proyecta más obviamente este pues es más cara pero ambas fragancias son sumamente deliciosas esta es un poquito más alimonada si se siente un poquito más más fuerte por el toque de limón y este es un poquito más más como mandarina como tangerina como que es un poquito menos intensa entonces ambas son súper ricas me encantan muy veraniegas la verdad pero también las notitas de madera del sándalo en su secado wow la hace súper otoñal invernal muy ricas y yo creo que cuando nos gusta una fragancia ni nos importa si es para otoño es para invierno nosotros nos la ponemos porque la disfrutamos porque nos gusta y ya y ya para terminar quiero cerrar híjoles voy a cerrar con broche de oro porque es la que más me pegó es la que más me gusta y es la ebe confidencia creo que así se pronuncia miren esta fragancia wow tiene una rica combinación de grosella negra con unos toques de pera y también tiene lo que es ese toque avainillado tiene crema batida pero en su secado híjoles el sándalo hay el sándalo ahí lo siento súper presente esta fragancia digamos que es como su versión mini es que no es su dupe pero de mi súper amadísima y que tanto me encanta y que me fascina mi yellow diamond y hoy un ruido que espero que no se haya escuchado este de versage esta es como que un poquito más tranquila como light es como la versión light de esa fragancia pero con otros tipos de notitas en su secado la verdad es que me anda ahí fijando casi igual ese sándalo lo lo identifico lo conecto junto como con la de mi amor que es versage verdad esta yellow pero si tiene un toque de diferencia en la grosella negra lo que viene siendo la pera si se percibe bastante rica dulcecita cítrica frutal pero lo que más me conquistó de esta fragancia a pesar de que su salida es muy rica es su secado o sea de verdad a mí lo que me encantó fue su secado y se la súper recomiendo creo que todavía está disponible aunque no aparece continuamente no aparece continuamente en los catálogos pero si alguien sabe si ya se descontinuó porfis déjenmelo saber en los comentarios y estas son mis ocho fragancias favoritas de color amarillo hermosuras déjenme saber en los comentarios cuál es la de ustedes si conocen alguna de ellas si alguna de estas les gusta o no les gustó y pues de antemano mil gracias les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye 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 Chau.